¿Sabes por qué? No se entendió nada, ya saben. A ver, ¿cómo? A ver, pero ya dilo. No, ya, porque yo... Pero a ver, es que cada una vamos a pasar. Sí, pero es que va a ser. Ya digan algo, porque esto va a salir en YouTube así como lo estoy grabando. No, tú primero. Hable, yo te aso la copa. ¿Cómo? Fiesta de los británicos, que está súper bueno. ¿Cómo dijo de los británicos? A ver, ya, ya dilo, chingado. ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Dilo, chingado! Bueno, no. ¡Ah, madre! ¿Cómo, Adriano? Me dejó pánico a hacer hijos. ¡Ay, no mames, Mariana! Dímelo a mí, que yo me estaba orinando ahí y no me dejaba mirar. ¡Ándale, Mariana, que se me cansa la manota! ¡Ay, ¿por qué yo? Porque fue muy bueno tu brindis, fue original. Tú sí le atunaste, caramba. ¡Ándale! ¿Cómo has? ¿Ya vieron por qué les encuentre un británico? Bien buenote. ¿O no bien altote? Mi chiquito pongo acá. ¡Salud! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué les haya sido yo hasta el vídeo, güey? A ver tú. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No me vas a decir algo para ti, entonces vete arreglando No vayas a empezar de teta Es que es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Cállate Harry que estamos brindando Yo creo que nada por nuestro aniversario Nuestra querida Inés Nuestro aniversario Si no, para que nos lleve Nos lleve de acuerdo Y nos encontremos en un guajote alto Es que dios no soy Cállate Que a ver Por los cafés de las 5 de abril Hoy te hablo en Londres Hoy te hablo en Londres Hoy te hablo en Londres No me relojó pa chingar Que hablan papá Yo no me voy Call me maybe Para ti A ver su brinda Por lo que quieras Es un unicornio con el cuerno chueco No voy a olerla Vamos échale échale Porque todos nuestros sueños se cumplen Y que todo Todo lo que le sobra Ahora le sobra Por Ilen que fases buen día Salud Sí, Ilen Tiene que ser más imaginativo Es que quiere intensidad la muchacha Échate otro Porque todos nuestros clientes Ocesivos compulsivos No se hagan a la luz Uy eso estuvo fuerte Estuvo fuerte Salud Salud la verdad Salud son las declaraciones Tomadre tu todo Pa chingada otra vez Se esta perdiendo en el pollo No la